Vamos con un fuerte aplauso, encabezados. Aquí viene el equipo de la Trinidad ingresando a la cancha, un fuerte aplauso por favor. Bastante activo con el baloncesto nicaragüense, la alcaldía de la Trinidad apoyando a sus muchachos. Ahora, señoras y señores, hará su ingreso el equipo de la Ciudad Metropolitana de nuestro país, el equipo de León. Ahora vamos a recibir con bastante ánimo al equipo de la capital, los Leones de la Alcaldía de Managua. Actuales campeones del Torneo Nacional de Baloncesto, Carlos Uribeis Memoria, vencedores en edición 2015.